MUNDO ECUESTRE Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, vamos a la palabra de una de nuestras representantes, una señora que sabe muchísimo de caballos criollos. Es el caso de Alma Elorza, bueno, que estuvo aquí en Paraguay disfrutando de los criollos. Ella fue jurado aquí, esto dijo, para Mundo Ecuestre. Continuamos en Mundo Ecuestre, bueno, llegar a Asunción de Paraguay, ver esta jura de raza de criollos y no encontrarse con Alma un referente para nuestro país, para los criollos, pero bueno, por lo menos que nos explique cortito cómo estuvo esta expo y qué vio de nuevo, digamos, ¿no? Bueno, yo he venido, yo he sido jurado dos veces acá en el Paraguay, la última vez fue en el 19, y ya entre el lapso de mi primera jura, la segunda, que la primera fue por el 2000 y poco, el avance ha sido enorme, 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 el Paraguay ha crecido muchísimo en su nivel hasta el 19. Pero en el 19 todavía quedaban algunas colas en las filas de la exposición, que eran bastante tradicionales, de animales no tan bien presentados, preparados, como los animales que quedaban en los primeros puestos. Sin embargo, este año no había colas. La preparación de los animales era... Difícil para jurar. Perfecta, difícil y un placer. Eso es cierto. Porque jurar exposiciones así con este nivel de calidad de los animales es un placer, es un gusto. Y hoy la verdad que vivimos una gran exposición, como dijo Mató, la gran campeona es una yegua que puede ir perfectamente a una exposición de la FIC, y yo agregaría que las cuatro campeonas, las cuatro mejores yeguas de la exposición, son yeguas de excelentísimo nivel, básicamente las tres primeras son yeguas que se entreverarían muy muy bien en cualquier exposición de la FIC. Y como digo, el nivel de los animales, y algo muy importante es que las cuatro hembras son animales nacidos en el Paraguay. Todos aquí. Las cuatro yeguas son paraguayas, no son animales importados. En machos ya había caballos importados, ¿no? Pero en las hembras los cuatro nacidos acá. Que eso es muy importante, porque acá siempre hubieron animales importados. Pero en este año las cuatro grandes yeguas son paraguayas. Hablábamos con Mauro Villamor y me dice, mirá, cada vez está más difícil ganar acá. Dice, porque la verdad, de que trabajan muchísimo y muy bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Y criadores nuevos. La gran campeona es un chico joven, que está, o sea, ganadero, que empezó con criollos, está criando criollos, y excelente nivel de yegua. Después la segunda y la tercera, ¿no? Porque son yeguas de Quevedo, que es un criador ya tradicional del Paraguay. Pero mucha gente joven y muy buen nivel, y la gente está comprando muy bien los animales que importan. O sea, están... ¿Qué es lo que les pasa a la raza criolla? Que yo no sé si habrá tanto en las otras razas, ¿no? Los criadores son viajeros. ¿Qué es lo que les pasa a la raza criolla? ¿Qué es lo que les pasa a la raza criolla? ¿Qué es lo que les pasa a la raza criolla? MB Excavaciones Realizamos movimientos de suelos, tajamares, represas, plateas, limpieza de terrenos MB Excavaciones, estamos en Maldonado, vamos a todo el país MB Excavaciones, 093-773-505 Felicitaciones, la verdad que muy buen trabajo, ¿no? Vale, muchas gracias, sí, buen trabajo y acá se ve el trabajo lo que se hace en el campo ¿De dónde viene usted? De Valenzuela, la curuvia y la corillera Y contame un poquito de este CRA Y este es un postrillo, verdad, importado que nosotros estuvimos aguardando en nuestras casas Para preparación para la exposición, localidad, Valenzuela, Mariscal López ¿Y de dónde viene, importado de dónde? De Uruguay, importado de Uruguay, sí Exacto, bueno, nosotros somos de Uruguay, por eso... Sí, importado de Uruguay son Pero muy bueno, ¿no? Sí, muy buen caballo Sí, y decime a quién vas a dedicarle todo este laburo y todo, me imagino que a todos los patrones Sí, sí, y agradecemos por la confianza a todos los patrones que siempre nos dan el trabajo Y a todo el equipo, la familia y amigos, compañeros de trabajo, todos Mediante ellos podemos llegar acá al campeonato final Agradecemos mucho ¿De qué familia de Uruguay viene este? De Carlos Parieti De Carlitos Parieti, sí Sí, sí Bueno, siempre tiene bueno, ¿no? Sí, sí, siempre Siempre nos manda así, lindos caballos para cuidar y así mismo Sí, sí, sabe, claro Sí, un gran campeón ¿Cómo están? Soy la doctora Sofía Campanella, directora de Ontología Integral. Estamos en el barrio de Tres Cruces, en Montevideo, en la Torre del Congreso, es en 8 de octubre, y Víctor Aedo. Aquí realizamos ontología general, ortodoncia e implantes, y tenemos una clínica muy completa de radiología digital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!